¡Bienvenidos a Soy Abundancia, la guía espiritual más importante de la tele! Y si quieres encontrar respuestas a tus preocupaciones, concéntrate, porque llamaremos a los arcanos del tarot. Además te diré que signo de agua tendrá que alejarse de malas influencias para encontrar el amor verdadero. Y comenzamos con la sugerencia astrológica del día, porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños para ti y para todos, ¡Soy Abundancia! La luna, amigas y amigos, se encuentra en el signo de cáncer, elemento de agua, por lo que es momento de introspección, reflexión, planeación. Las relaciones públicas y tu trabajo mejoran, y ¿por qué no tu salario? Te recomiendo que enciendas una velita amarilla y una variedad de incienso de sándalo. En lo familiar tendrás capítulos de tensión. Cuidado con los pensamientos negativos. Tu postura y tu actitud te ayudarán a salir adelante. Cuida a tus hijos, cuida a tus padres. Y ahora sí estoy listo para entregarte tu mensaje de estrellas. Esto es Soy Abundancia. Aries, un asunto personal estaría quitándote la tranquilidad. No te preocupes. Creo que es falta de concentración, creo que es a causa del trabajo. Necesitas darte un respiro, relajarte y platicar contigo mismo. Acércate a la meditación, porque hacerlo es gratis. Y si no hacerlo, es muy costoso. Tauro. Las arcas de tu segunda casa, las de las finanzas, ya se abrieron. Así que tú aprovecha. Valdrá la pena, ha valido la pena, tantas horas de trabajo, cansancio y desvelo. Los triunfos están ahí. Consciéntete un poco más. Mientras más cuesta el arranque, créeme, más se disfruta el viaje. Géminis. Saturno el kármico te invita a devolver lo que has recibido. Ojo con eso, puede ser un arma de doble filo. Aléjate del egoísmo, acércate al prójimo, sobre todo a aquellos que más te necesitan. Haz donaciones, actos de caridad, voluntariado, altruismo. Cosas que te llenen el alma. El agradecimiento, deberán de saberlo hoy, es la memoria del corazón. Cáncer. Finalmente, tu familia pasa a un primer plano. Ellos son lo más importante. Pero tú deberás de dejar de quejarte. El trabajo te absorbe demasiado tiempo. Hazte responsable de tus decisiones. Tú has elegido ese empleo. De todas maneras, deberás de hacerlo. Y lo harás con pasión o tendrás que cambiar de profesión. Leo, el impulso de Venus despeja los asuntos del corazón. Aquello que te preocupaba en tu vida amorosa está finalmente resolviéndose. Y tú estarás alejándote de las malas influencias. Y por fin, puedes decirle adiós a los ladrones de sueños y aspiradoras energéticas que estaban a tu alrededor y te tenían mucha envidia. Tú, no te conformes con la oscuridad si tienes luz en tu mundo interior. Virgo, tu segunda casa, la casa de las finanzas. Esta fluye mucho mejor. Estás conectada, estás conectado, analizando con cuidado todas las propuestas que te llegan. Así que, ten en cuenta a tu pareja para la toma de decisiones. Es una sugerencia que te evitará muchos problemas. Tu gran oportunidad está donde tú estás parada, donde tú estás parado en este momento. Libra, Júpiter te trae una influencia bastante positiva y un proceso de introspección. Que te ayudará a soltar las ataduras del pasado y encontrar la mejor versión de ti. Un consejero, un guía espiritual te ofrecerá una terapia. Aprovechala. Transformate. Bricha. Vuela como las mariposas. Scorpio, has tenido largas y pesadas jornadas laborales. Y está bien, pero deberás de equilibrar tu trabajo y tu vida personal. Organiza tu lista de prioridades y dale valor a aquello que es realmente importante para ti, tu familia. El mejor legado, oye bien, que le puede dar un padre a sus hijos, es cada día un poco de su tiempo. Sagitario, hoy te sientes renovado, te sientes poderosa, poderoso, con vigor. Y eso es una cortesía de su majestad el sol. Estás cotizado, cotizada en la vida social. Aprovecha tu lista de contactos. Se vienen reuniones, un largo viaje. Quizás entre amigos y también en pareja. Me gusta decirte esto. No viajes para escapar de la vida. Viajes para que la vida no se te escape. Capricornio, el planeta Plutón es un planeta de aire que está conformado por aire y te lleva a que tú quieras transformarte. Te lleva a cambios imprevistos. Tú, en tu área de trabajo, deberás de aprender a ser flexible, comprender a los demás y no permitir que el miedo te paralice. Los caminos siempre son buenos y los cambios junto con ellos. Acuario, no dejes que el estrés laboral afecte tu día, tu jornada. Tu sexta casa, la de la salud, te alerta al respecto de pendientes que debes determinar hoy antes de la noche. Relájate, relájate, mira tu interior y busca dónde necesitas adaptarte mejor, dónde necesitas hacer cambios. Trabajos hay muchos y vida, amigos, hay una sola. A veces tienes muchas ganas de experimentar con tus emociones, sobre todo aquello que está relacionado con tu universo de pareja, el ecosistema familiar. Recibirás ayuda de Mercurio, el comunicativo. Este te permitirá plantear las cosas de una mejor forma a la persona que amas. Aunque sea regalarte una sesión de spa en pareja, hazlo divertido. La vida es equilibrio entre descanso y movimiento. Hasta aquí te he entregado el mensaje de las estrellas en Soy Abundancia. Y deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino. Y hagas lo que hagas, recuérdanos. Recuerda Soy Abundancia y hazlo con brillo. Si estás atravesando un periodo de angustia, de sufrimiento o dolor, acércate a la pantalla, cierra los ojos, toca la tele y pregúntale al tarot. La carta que tengo para ti en el día de hoy es el haz de copas. Es una carta que me habla de empatía, amor, aventura y espiritualidad. Esta carta también es una carta muy especial para los tiradores del tarot. ¿Por qué? Porque refleja una carga simbólica. Al igual que todo el palo de copas está vinculado a las emociones y a los sentimientos. Este arcano menor me habla de los sentimientos que no solo son un proceso mental, sino un acto de consecuencias indirectas en todos los aspectos de la vida. El haz de copas es una carta con una relación constructiva que también me habla de la amistad, del desenlace, de un amor prácticamente eterno. Eres una persona deseosa de ternura y en ocasiones te da miedo encariñarte demasiado con las personas por temor a la decepción. Este arcano me habla de que por miedo a involucrarte con una nueva persona no te animas a dar el primer paso. A lo largo, a lo largo del tiempo, créeme que tú aprenderás a ver en ti las actitudes o virtudes de amor, ternura y empatía, cualidades las cuales están arraigadas en tu naturaleza humana. Pero muchas veces lo olvidamos. Si ya estás en una relación, créeme que te sientes en plenitud. El haz de copa me habla de la culminación personal donde concretarás proyectos de pareja como comprar casa, comprometerte o, ¿por qué no? Me has sentido. ¡Un bebé! Esta carta te pide que te abras a tus emociones y que salgas de los patrones de vida ya establecidos. Comprende tus emociones, pero también te pido que comprendas las emociones de tu pareja, ya que a veces esto pudiera ser mucha falta. Las emociones son una parte fundamental del ser humano y nunca debe de dejarse a un lado. El tarot ha hablado. Y estamos relacionados en el día de hoy con el número 6, un número que nos habla de la creatividad, de la sensibilidad y la tenacidad. La energía del número 6 hará que tú te sientas bastante mejor desde un punto de vista anímico. Es muy probable que tengas un día glorioso. Pero también, si tú ejerces la sensibilidad de entender a los demás como tú quieres que te entiendan a ti. Los números de suerte para mi elemento de fuego, mi consentido aries, leo y sagitario son Y para ti, para mí y para todos los números son mágicos. Y gracias a ellos sabemos más sobre el mundo que nos rodea. Hasta aquí me has acompañado en la guía espiritual más importante de la tele. Por supuesto, esto es Soy Abundancia. Logra el progreso personal repitiendo conmigo el decreto del día. Soy la luz interna que aviva cada día para transmitir amor, paz, pero sobre todo, abundancia. Lo espero mañana. Y tú sabes muy bien por qué, ¿verdad? Gracias por acompañarme en esta jornada. Ya sabes que mañana te espero. Porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños para ti y para todos. Soy Abundancia.